El Plenario Legislativo aprobó una moción para interpelar al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Zegnini. El llamado tiene como finalidad conocer los avances, alcances y propósito del Poder Ejecutivo con respecto a la ampliación a cuatro carriles de la Ruta 32. Esperamos que el Ministro de Obras Públicas y Transportes nos venga a dar cuentas acerca de la Ruta 32. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los contratos que se firmaron? ¿Qué tipo de contratos? Si tienen cláusulas leoninas o abusivas con respecto al Estado, con qué dinero se va a financiar, si ya está el dinero, qué tipo de empréstito vamos a tener aquí, cuáles son las cláusulas del empréstito, qué tiene él con respecto a la Ruta 32, de adónde, adónde, porque se bajaron cuello botella después del surquí. Si se va a ver eso en algún momento, ¿cuál es la posición del gobierno con respecto a Ruta 32? El costo del proyecto asciende los 485 millones de dólares, de los cuales 395 millones serán aportados por el Gobierno de la República Popular de China y los 90 millones restantes mediante contrapartida nacional. El proyecto forma parte de la agenda de discusión del plenario legislativo y quienes le impulsan afirma que será trascendental para el desarrollo del país en el transporte de las exportaciones e importaciones. El legislador Gonzalo Ramírez señaló que aún no se tiene fecha definida porque tienen como prioridad la discusión del expediente 17.502, Reforma a la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo. La Ley Sistema de Banca para el Desarrollo